¡Feliz Navidad Pelopincho! Aquí tienes tu regalo navideño, con el dinero que ahorramos juntos todo el año te compré esto, espero te guste. Gracias Cachita, y sí, habíamos acordado ahorrar juntos todo el año y en Navidad dividir en partes iguales lo ahorrado, ¡qué lindo plan! Claro, habíamos acordado que los ahorros en Navidad los dividiríamos más o menos a la mitad para cada uno. Gracias Cachita, es una corbata muy linda para mi traje de los domingos. Mmm, no digo que la corbata sea fea, pero me parece que el dinero que me correspondía alcanzaba para algo más, no sé. Seguramente es una corbata finísima, mucho no entiendo de cosas finas, pero lógicamente será muy cara. En fin, es mi regalo navideño y debo estar contento con él. Por centésima vez te digo, gracias Cachita. Y ahora contame, ¿qué regalito te compraste con la otra mitad del dinero de nuestros ahorros? Es que me esforcé para administrar bien el dinero, esta corbata la conseguí de oferta, de ese modo logré que me quedara un poquito más de dinero para mí. Ay, ya sabés, las cosas están tan caras hoy en día, hay que saber estirar la plata. Bueno, ahora voy a traer mis regalitos para ponerlas al pie del arbolito. Bueno, ya sabés, querido Pelopincho, que a las mujeres nos encantan los trapos, las joyas, qué sé yo. Hay tantas cosas lindas. Ahora voy a traer mis regalitos. En fin, me compré estas cositas. El dinero alcanzó justito. Qué hermosa es la Navidad, ¿no te parece, Pelopincho? Ay, qué felicidad. ¿Eh? Pelopincho, ¿no te parece, Pelopincho? 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 Pelopincho, ¿no te parece, Pelopincho, ¿no te parece, Pelopincho? Gracias por ver el video